¡Suscríbete al canal! Supe que estaba interpretado por Steve Bloom, quien le puso la voz a Zebo Aurelios, se harta de perder, así que le lanza una maldición a Kaz. A partir de ahí, Kazuda no para de tener malos momentos a los que Niku siempre insiste que es por la maldición. Y por si no fuera poco, el coloso tiene que pasar por un campo de asteroides, porque es el único camino para salir del territorio de la banda guaviana. Jigir llama a Torra, Hype y Kazuda para salir y vigilar que no hay ningún guaviano que avise al resto del grupo y evitar un ataque. Y cómo no, Kazuda encuentra a un enemigo pero no puede seguirlo porque tiene problemas con el Fireball. Desesperado le hace caso a Niku de ir a hablar con Mika Grey, que ahora está en su propio negocio de hacer de adivina. Mika le cuenta a Kaz que la maldición solo le afectará si realmente cree en ella, pero de todos modos le da un totem que absorberá la mala suerte. Ahora la banda guaviana amenaza de contactar con la primera orden si no se rinden y les pagan un millón de créditos. Ni en sueños van a darles tanto dinero, por lo que deciden sacar a los ases para darle tiempo al coloso y salir del campo de asteroides. Antes de despegar a Kazuda se le cae el totem de la suerte, y cuando se da cuenta en pleno combate, se calma y se convence a sí mismo de que no está maldito. Y ahí está nuestro Kazuda de siempre, pilotando como lo sabe hacer. Al final le gasta una pequeña broma a Leos con el totem, y se lo devuelve a Mika aprendiendo la lección de que todo estaba en su cabeza. ¿Verdad? Todos tenemos días buenos y días malos. Yo si os digo la verdad no creo en la buena suerte. Simplemente son cosas que pasan y hay que lidiar con ellas, tanto si es algo bueno como algo malo. Cuando Kaz conocía a Mika supimos que él no cree en la fuerza. Si creyera en ella, nada de esto habría pasado desde el principio, porque si hiciera como Chiru Timwe y confiar en la fuerza, habría dejado su destino en sus manos. Cuando el coloso estaba entrando al campo de asteroides, me hizo preguntar si el Capitán Doce y Jiger tienen pensado llegar a algún lugar sin decírselo a nadie, desde que misteriosamente en el segundo episodio la Orden pudo encontrarlos. Obviamente ellos no saben que fue por culpa de Kazuda al intentar contactar con Tam, pero ahora podrían estar guardando el secreto entre ellos dos. Para acabar, en el segundo episodio vimos al padre de Kazuda avisando de que cazarrecompensas irían tras él. Por eso pensé que la banda guaviana sería una de esas amenazas. Sin embargo, no hemos vuelto a ver señales del padre, ni al cazarrecompensas visto en el tráiler. La semana que viene apunta que será otro episodio interesante. Kazinikus escabullan en una estación de reabastecimiento de combustible de la Primera Orden para tomar una pieza importante de tecnología, pero sus planes salen mal cuando se encuentran con Tam y el general Hawks. Estoy realmente emocionado de que Hawks entra en contacto con el equipo del coloso, y antes de iros, por fin la novela Resisten Reborn menciona a un grupo que escapó de la Primera Orden en Castilón. Claramente refiriéndose al coloso, pero aún así ni Poe ni Leia pensaron en Kazuda. Algo es algo, así que habrá que esperar. Dime, ¿qué te pareció este episodio? Como siempre déjamelo saber en los comentarios. No olvides dejarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web y apoya el canal por Patreon para más contenido de Star Wars. Yo soy Sky Novy y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias. Gracias. Gracias.